Los más de 100 agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil asignados en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones pudieron ejercer el sufragio este 3 de febrero antes que las urnas se abrieran al público. Autoridades policiales brindaron los detalles del dispositivo que se tiene preparado para brindar seguridad durante la jornada electoral. Nosotros tenemos personal policial en los centros de votación, en los alrededores de los centros de votación y también tenemos personal policial en las colonias, donde la gente se moviliza en las rutas, donde las personas se movilizan a sus casas, que ya van de los centros de votación para sus casas también en esas rutas. Nosotros tenemos personal de tránsito del sistema 911. Se espera que en total sean 10.537 agentes policiales los que brinden seguridad en los 1.595 centros de votación a escala nacional. Con imágenes de Ricardo Siliézar, este es un informe de laprensagrafica.com